Hola a todas y todos. Vengo a hablarles de un problema, a veces invisible, y no hablo de un virus. En Argentina el 70% de los chicos y las chicas sufrimos algún tipo de violencia en nuestro hogar. Como un grito, un insulto o un golpe. Y en aislamiento estamos en mayor riesgo. El lugar donde vivimos debería ser más seguro. Protegernos es su responsabilidad. A la curva de la violencia hay que planarla ya. Depende de ustedes, los grandes, detectar los síntomas que se nos presentan. Sus llamados hacen que estemos recibiendo ayuda. Es su tarea involucrarse y detectar los casos. A la violencia la frenamos entre todos y todas. Muchas gracias. Si sospechas de algún caso, llama a la línea 137 o consulta la línea de niñez y adolescencia de tu provincia en argentina.gov.ar barra línea 102. Argentina unida. Argentina presidencia.